El movimiento liberador de la danza y el estilo mágico e indiscutible de Dior se unieron para crear una fantástica pasarela de modas. La exploración del mundo del baile y el cuerpo se reinterpretaron en cada uno de los atuendos y los tonos negros, nudes, ocres y empolvados brindaron a la colección la fuerza y la delicadeza de la danza. Con esta pasarela, María Gracia Chiuri, directora creativa de Dior, nos enseña a definir el cuerpo a través del baile y la moda. Lo poético, lo animal y lo desafiante y la espectacular propuesta de moda representan los vínculos históricos de la casa francesa con la pasión de la danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!